A mí me ha pillado por sorpresa. La primera impresión ha sido de estupor, de sorpresa, como digo, es verdad que al Santo Padre se le notaba una disminución progresiva de sus fuerzas, de su resistencia física. Yo creo que este Papa es una persona que, a mi modo de ver, siempre ha sido un hombre humilde, un hombre que ha querido vivir en la verdad, un hombre que ha vivido con austeridad, un hombre que no ha apetecido cargos ni se ha querido mantener en ellos. Me parece que la decisión que ha tomado es una decisión fruto de una persona que vive con esa libertad de cara a Dios y al servicio de la Iglesia, ante los desafíos de la sociedad actual, los retos de esta sociedad que camina de este modo tan galopante, también la propia vida de la Iglesia, que exige mucho, pues él ha visto prudente pedir la renuncia o presentar la renuncia del Ministerio Petrino y que sea otro sucesor de Pedro, el que con fuerzas renovadas, seguramente con menos edad, con una disponibilidad física menos mermada, pueda llevar adelante esta tarea. ¡Gracias! 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 El Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, el IDTP, en nuestro deseo de servicio a la comunidad diocesana, acaba de poner a disposición de todos vosotros la consulta online del catálogo de nuestra biblioteca. O bien desde la página web, a partir de la semana que viene, o bien con esa dirección que os he comentado, que es biblioteca.idtp.org, eso con minúsculas, una barra, absis con mayúscula y ya está. Y a través de ahí podemos ver qué libros y qué revistas tenemos. Y este es un paso más para que la gente pueda consultar o acceder a conocer los fondos que tenemos en esta biblioteca.